Miren lo que dice esta noticia, el Grupo de Puebla se suma al asalto judicial de Sánchez y sus socios. Dice que el asalto al Constitucional es una acción concertada del Gobierno y sus socios es cada vez más evidente. Y el conocido Grupo de Puebla acaba de dar un nuevo argumento. Ha emitido un comunicado para manifestar su preocupación y condenar la acción del Tribunal Constitucional para proteger la carna magna española del asalto de la izquierda. Atención a esta gente. Tenemos al otro lado de Sky a Teresa Gómez. Buenas noches, Teresa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Un día muy especial, Teresa. Estamos viendo, Teresa, cómo se prepara, según Aragonés, un auténtico referéndum para el 2023. Cómo Garzón y su compinche del Grupo de Puebla han salido todos al ataque para atacar al Tribunal Constitucional. ¿Esto va a tener solución? Viendo los pasos que están haciendo esta gente son pasos que se dieron perfectamente en Venezuela y en otros países de Hispanoamérica. Creo que tiene una solución bastante complicada porque es cierto que lo que se está llevando en España es un golpe de Estado la toma de las instituciones desde dentro. Desde una aparente legalidad a través de la aprobación de leyes que son totalmente inconstitucionales y que obligan al acatamiento de las mismas hasta que la Corte de Garantía decida dentro de 11 años si son constitucionales o no. Y cuando ya la Corte de Garantía decida pronunciarse, estoy segura que en España ya no quedará ni Tribunal Constitucional ni separación de poderes. El golpe de Estado que están dando desde el Gobierno o por parte del Gobierno más bien desde dentro es el mecanismo que ya se ha llevado a cabo en otros países de Latinoamérica como Venezuela, como México. Por eso ellos apoyan precisamente el cambio que se está dando en España, porque es la manera en la que van a poder implantar una dictadura de extrema izquierda y apoyada, por supuesto, no solamente por Podemos, y es que Sánchez, independientemente de que tenga unas ideas más o menos próximas a Podemos, está dispuesto absolutamente a todo, y así no lo ha demostrado durante los años que ha estado gobernando, está absolutamente dispuesto a todo con tal de permanecer en la Moncloa. Si eso significa romper a España, ceder una parte del territorio a sus socios independentistas, hacer que en España haya una mayoría o la extrema izquierda en el poder gobernando, le da igual con tal de seguir en el poder. Y una de las excesiones que tiene que hacer Sánchez a sus socios, por una parte, es la toma del Poder Judicial, que esto por parte de Podemos es uno de los requisitos fundamentales para poder subvertir una orden constitucional en España, como bien digo que ha ocurrido en otros países de Latinoamérica, también cederle esa parte a los independentistas catalanes y cederle una parte del territorio nacional. Por eso Sánchez tiene como objetivo, ya no tanto la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, que cualquiera podría pensar, bueno, el Tribunal Supremo porque es el tribunal que les puede condenar por llevar a cabo determinadas medidas. No, él quiere ir a por la máxima institución, a por el Tribunal Constitucional, para que el Tribunal Constitucional ya no solamente tenga una mayoría de izquierdas, que la tendrá, por supuesto, sino que a la cabeza del Tribunal Constitucional esté Cándido Conde Pompido, que es otro igual que Pedro Sánchez. Es una persona que, con tal de llegar a la cima, con tal de llegar a lo más alto, está dispuesto a todo. Le da igual aliarse con uno que aliarse con el contrario. Entonces, Sánchez quiere poner a Cándido Conde Pompido no solamente le basta que haya una mayoría de izquierdas en el Tribunal Constitucional, que eso es irremediable y la vamos a tener, sino que quiere a Cándido como presidente para que, al año que viene, cuando sus socios independentistas posiblemente convoquen un referéndum ilegal, el Tribunal Constitucional, el máximo garante de la democracia, le diga que eso es constitucional y se pueda celebrar ese referéndum ilegal con una apariencia de legalidad. Teresa, yo quería hacerte una pregunta muy evidente. ¿Europa no tendría que estar preocupada que uno de sus países, una de las principales potencias que forma la Unión Europea, esté, digamos, en los tentáculos del grupo de Puebla, de que esté tan cercana y tan controlada por un grupo que pretende introducir el marxismo y la dictadura totalitaria en todos los regímenes que pueda, tanto de Hispana América como de Europa? Pues Europa debería estar preocupada. De hecho, en los últimos años siempre en España cualquier juez con el que pudiese debatir sobre este tema y sobre la separación de poderes siempre se mostraban tranquilos porque decían que España pertenece a Europa y que eso Europa no lo va a permitir. Si le vuelvas a hacer la misma pregunta ahora a cualquier juez del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, ya no te contestan de una manera tan contundente porque hemos podido ver cómo Europa no ha hecho absolutamente nada cuando se le ha pedido que interviniese en las pretensiones de Sánchez de derogar el delito de sedición, en el bloqueo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en querer meter en las instituciones, en el Consejo General del Poder Judicial a jueces que son de todo menos imparcial, como Ricardo de Prada, como la juez Victoria Rosel, y Europa no ha hecho absolutamente nada, salvo venir a España, no sabemos muy bien a qué, a decir que efectivamente hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial, como si eso desde hace cuatro años no lo supiésemos ya, y no ha hecho absolutamente nada. Por lo tanto, está dejando con su inacción que Sánchez viole las instituciones. Por tanto, no creo que ese paraguas que anteriormente teníamos de, bueno, nosotros estamos bajo el paraguas europeo y no nos puede pasar lo mismo que en Venezuela, que pasó también en Ecuador con Correa, que está pasando en Colombia con Petro o que también ha pasado en México. Ya cada vez estamos más desprotegidos y Europa está mirando hacia otro lado. Entonces, sí que creo que se pueden cargar las instituciones. Ahora mismo, yo creo que algo fundamental es saber si Cándido Conde Pompito va a llegar a la presidencia del Tribunal Constitucional o no. Y de eso depende que el bloque de izquierda del Consejo General del Poder Judicial no siga bloqueando el nombramiento. Porque si no se llega a un pacto y si no se llega a una mayoría de tres quintos, finalmente, que es lo que quiere el bloque de izquierda del Consejo General del Poder Judicial, es esperar para que el Gobierno, a través de una ley que es totalmente, valga la redundancia, ilegal, apruebe un sistema de minorías diferente al que ya está establecido de la mayoría de tres quintos en el Consejo y que pueda proponer a su candidato que elegirá luego a Cándido Conde Pompito a la presidencia del Tribunal Constitucional. Así que, si finalmente se consigue que el Consejo llegue a la mayoría de tres quintos y no a upar a José Manuel Vandré al Tribunal Constitucional, yo creo que ahí ya habremos tenido un gran avance, por lo menos, para que Pompito no sea el presidente del Tribunal Constitucional y, al menos, para que, aunque haya una mayoría de izquierda en el Constitucional, no se le exceda una parte del territorio a los independentistas catalanes y no se declare legal un referéndum que es totalmente...